Sandinista, mazorca y espiga de liberación Recibe un fuerte aplauso Para conquistar la paz Y levantamos la milpa Para la tapizca de la libertad Como un chilotito tierno Fulcurante bajo el sol Recibe un fuerte sandinista, mazorca y espiga de liberación Cada grano fue una bala Para conquistar la paz Y levantamos la milpa Para la tapizca de la libertad Y levantamos la milpa Para la tapizca de la libertad Y levantamos la milpa Como un chilotito tierno Fulcurante bajo el sol Recibe un fuerte sandinista, mazorca y espiga de liberación Cada grano fue una bala Para conquistar la paz Y levantamos la milpa Para la tapizca de la libertad Y levantamos la milpa Y levantamos la milpa Para la tapizca de la libertad ¡Fulcurante bajo el sol!